Bienvenidos a Con España Cuesta, bienvenidos al programa en el que vamos a intentar explicar qué es lo que está pasando con esto de las alianzas electorales. Si yo les hiciera a ustedes la pregunta, les hago una pregunta muy directa y les digo ¿han votado al Partido Popular porque quieren que gobierne el centro-derecha? Sobre entiendo que me dirían todos sí. ¿Han votado ustedes a Vox porque quieren que gobierne el centro-derecha? Pues sobre entiendo que me dirían también sí. Me extrañaría mucho que si les hago la tercera pregunta y les digo ¿han votado ustedes a Ciudadanos para que gobierne el centro-derecha? Me extrañaría muchísimo que me dijeran no, para que siga gobernando Carmen en el Ayuntamiento de Madrid, para que gobierne el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, para que gobierne el PSOE en Aragón, para que gobierne el Partido Socialista en Castilla y León. Hombre, me extrañaría mucho que me diesen esa respuesta porque entonces todos ustedes lo tenían muy fácil y hubiese sido tan sencillo como haber votado al Partido Socialista. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en España? Pues que estamos todos pendientes de un hilo y ese hilo es el hilo de conexión entre Ciudadanos y Francia. Una cosa muy curiosa. ¿Y por qué tenemos que estar pendientes de eso? Bueno, pues porque resulta que Macron, la persona que va a pasar en nada a comandar el grupo liberal, el grupo ALDE, en Europa, ha decidido que es que Vox es un partido que mancha. Pero claro, esto lo ha decidido y lo ha avisado después de las elecciones. Hombre, nos lo podrían haber dicho antes y así la gente que quería votar a Ciudadanos ya sabía que votaba a Ciudadanos del centro-derecha para que gobernase el centro-izquierdo o la extrema izquierda. Y así ya todos íbamos ya con un mapa, con una hoja de ruta y hubiésemos sabido todos a qué atenernos. Bueno, pero esto se ha comunicado después. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro Sánchez con el anuncio de 26.000 millones de euros de subida? ¿Cuándo lo dijo? Justo después del 28A. Bueno, pues parece que se está poniendo de moda esta historia de decir las cosas importantes justo cuando ya ha ido la gente a votar. Bueno, esto desde luego de transparencia tiene poco, ¿verdad? Ahí sí que vamos a estar todos de acuerdo. Bueno, pues estamos en estos momentos pendientes de si Ciudadanos decide que puede visitar o dejarse visitar por la gente de Vox. Porque es que hasta el momento lo que considera es que le manchan. No le manchan para recibir su poder, para recibir sus votos, para recibir sus escaños y gobernar en Andalucía. Ahí mola. Ahí verte en un sillón con cargo a votos que no son tuyos, una cosa que es un deporte sano según la gente de Ciudadanos. Ahora, si resulta que tú te tienes que ver con ellos, negociar con ellos, hablar con ellos, dialogar con ellos, mirar a ver qué cosas hay que incorporar suyas porque para algo les ha votado entre un 7 y un 10, un 11% de la población, eso ya no le gusta a la gente de Ciudadanos. Entonces ha decidido que manchan, porque son la extrema derecha. Y me pregunto yo, ¿son la extrema derecha para poder gobernar con sus votos? Pero no, si me tengo que sacar una foto. ¿Son la extrema derecha pero sin decir en qué son extrema derecha? ¿Son la extrema derecha porque resulta que en Europa defienden que España tenga un peso propio, de verdad, es decir, que tenga capacidad decisoria y que no tenga que estar a las cosas que nos manden entre Francia y Alemania, pero especialmente Francia? ¿Por eso es extrema derecha? ¿Son extrema derecha porque le están robando los votos a Ciudadanos? ¿Por eso? ¿Por eso los consideran extrema derecha? ¿O simple y llanamente es que como prefieren repartirse el pastel entre dos, han decidido que es mejor expulsar a Vox? Bueno, yo no sé qué es lo que está ocurriendo, lo sabemos todos perfectamente, pero la cuestión es que en estos momentos, Madrid Ayuntamiento, después de haber pasado por el nefasto gobierno de la señora Carmena, en estos momentos podría volver a Carmena, simple y llanamente porque los señores de Ciudadanos han decidido que no quieren llamar a la gente de Vox, que quieren hacer acuerdos para gobernar ellos pero sin repartir nada del poder, que aunque representen a un 7, a un 8, a un 9, a un 10% de la población, quieren marginar a ese 10% de votantes. ¿En Madrid Comunidad qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo, no sabemos si va a poder gobernar Ayuso, ¿por qué? Porque resulta que Ciudadanos ha decidido que no quiere verse, la última frase, la última de las frases lanzada por Villegas, ya es una cosa que ya no es que toque el tema de la mala educación, es que es zambullirse en ella, dice no, 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 nosotros verles no, nosotros absorbemos su poder, como si fuesen nuestros los votos, como si nos hubiesen votado a nosotros, un pequeño problema en entender lo que es la democracia, dice pero ya les iremos informando, que dan ganas de decir mire si no le importa le informa usted a su tía del pueblo, ¿sabe? porque esto se llama representación, se llama democracia representativa y por lo tanto cada uno de los que están ahí, Ignacio Aguado, Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso, no están ahí por llamarse ellos de esa manera, no están ahí por ser ellos quienes son, están ahí por democracia representativa, están ahí porque representan a unos votantes y por lo tanto no se puede aislar a ellos porque se aísla a los representados y ¿quiénes son los representados? El eje de la democracia, el pueblo, en este caso el pueblo de Madrid. Está pasando exactamente lo mismo en Aragón, no sabemos si la lista más votada va a poder gobernar, bueno mejor dicho más que la más votada, la que en suma de bloques debería estar al frente, no lo sabemos porque no sabemos lo que va a hacer Ciudadanos, pasa exactamente lo mismo en Castilla y León, tampoco lo sabemos, pasa lo mismo en un montón de ayuntamientos, pero ustedes se acordarán seguro de esas famosas frases de Ciudadanos en las que nos dijeron durante toda la campaña nunca pactaremos con el Partido Socialista, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Menos mal que a algunos les dijimos justo después de la frase vendrá la fecha de las elecciones y después de las elecciones todos olvidarán lo que habían dicho, todos los de Ciudadanos. Bueno, pues después de decirnos eso, en estos momentos estamos todos pendientes de si nos revientan el resultado electoral. Así andamos, Carmen Tomás.